En el anterior episodio, Joel y Ellie se irán en su camino sin test hasta llegar al pueblo de Bill y Frank, una pareja que nos mostró una gran historia de amor con el pasar de los años, y de la que no hablaré más o me pongo a llorar. El chiste es que Joel y Ellie tomaron el auto de Bill para buscar a Tommy, el hermano de Joel, ya que esta era parte de las luciérnagas, y es el único que les puede decir dónde se encuentra su laboratorio. Así que si no la viste, te voy a verla. Hoy te resumo The Last of Us, cuarto episodio. El capítulo comienza con Joel y Ellie deteniéndose para tomar gasolina de los autos, y Ellie saca de su mochelo un libro de chistes. Y aunque Joel hace lo posible por evitarlo, se le escapa una sonrisa. Bueno, retoma su camino, y Ellie se encuentra un viejo casete de música. También encuentra una vieja revista para adultos que pertenecía a Bill. Bro, te quiero mucho, Cheveo, por adaptar semejante escena del juego. Después de estas grandes referencias, conducen por horas y horas hasta que llega el momento de descansar. Come la cena, y Ellie le pregunta si pueden hacer una fogata. Joel dice que no, porque el humo podría llamar la atención de otros humanos. Sí, porque lo más peligroso del apocalipsis no son los infectados, sino los mismos humanos. La noche cae, y es momento de tomar los sacos e irse a dormir. Pero Ellie tiene un último chiste por contar. Ok, a pesar de que Joel dijo que iría a dormir, en realidad pasó la noche montando guardia para proteger a Ellie, como buen papá luchón que es. A la mañana siguiente desmonta el campamento y retoma su camino para llegar al estado de Wyoming. Y de ahí buscar en una torre de radio, donde fue su último contacto con Tommy. Ellie le pregunta por qué él y su hermano se distanciaron. Y Ellie le cuenta que Tommy siempre querió ser un héroe, y por eso se enlistó en el ejército cuando eran más jóvenes. Tiempo después, cuando la infección se propagó, se unió un grupo de rebeldes que buscaba derrocar a los militares. Y sí, este grupo eran las luciérnagas. Y por esto se distanciaron. Tommy, por su parte, aún tenía esperanza para que la humanidad siguiera adelante. Mientras que Joel ya veía todo perdido. Tommy siguió su camino, y él el suyo. Nuestros protagonistas siguen avanzando por la carretera, pero se ven obligados a desviarse porque hay coches bloqueando el camino. Conducen por la ciudad, pero se nortean, y no saben por dónde ir. En medio de la calle aparece un hombre aparentemente herido que les pide ayuda. Joel se da cuenta de que es una trampa y acelera para atropellarlo. Más saqueadores aparecen, le lanzan piedras al parabrisas, les punchan las llantas, y finalmente se estrellan contra un pequeño mercado. Los saqueadores abren fuego. Y Joel le pide a Ellie que se escondan por un agujero que hay en la pared en lo que él lo distrae. Ellie se esconde y Joel saca los hacks y mata a un saqueador. El segundo entra, pero ocurre la misma suerte. De repente un tercer saqueador aparece, y derriba a Joel aquí en asfixia. Ellie se lee de su escondite, y con la pistola que tomó de la casa de David le dispara al sujeto por la espalda. El tipo ruega por su vida, pero Joel ya tomó su decisión. Sin nada más que hacer ahora, seguirán su camino a pie, ya que el auto se estropeó. Deben irse con cuidado, porque un grupo más numeroso de saqueadores comienza a seguirle los pasos. Por otra parte, ahora veremos un poco la perspectiva de los saqueadores. Aquí conocemos a Kathleen, una líder de los saqueadores. Que está a la búsqueda de un tipo llamado Henry, que se escapó de su organización. Kathleen recibe los cuerpos de los saqueadores que Joel asesinó, y llega a la conclusión de que todo esto es obra de ese tal Henry, y le ordena a su gente que busquen a Henry, y a cualquiera implicado en los asesinatos de los otros miembros. Los saqueadores hacen caso, y buscan por los apartamentos cercanos a nuestros protas. Joel y Ellie por su parte se escondieron en un viejo bar, aunque deberán seguir en movimiento, ya que dentro de poco los saqueadores buscarán por esos lugares. También Joel habla con ella sobre cómo se siente después de haberle disparado a alguien, y le pide perdón por haberla orillado a hacerlo, ya que ese tipo de cosas te marcan para siempre. Por último decide regresarle su pistola, enseñándole cómo usarla correctamente, aunque le ordena dejarla en su mochila hasta que llegue el momento adecuado, pero Ellie nuevamente no le hace caso y la guarda en su bolsillo. Por otra parte, los saqueadores siguen buscando a Henry, pero hay un problema, y es que en un edificio cercano parece que hay un fuerte infectado atrapado bajo el suelo. Kathleen solo ordena que se llene el edificio, y que no le digan a nadie sobre el infectado, sino la gente se asustará, y ordena que sigan buscando a Henry. Henry. Volviendo con Joel y Ellie, ellos siguen su camino hasta llegar a una vieja bodega de un edificio, ya que el plan de Joel es ver el edificio desde lo alto para orientarse, y saber por dónde seguir su camino hacia su hermano. Suben por las escaleras, hasta que Ellie le pregunta cómo es que sabía que les tendría una emboscada. Finalmente llegan hasta el piso 33, ya que están demasiado cansados. Joel pone que salen por el suelo como método de alarma, y después junto a Ellie se propone a dormir, aunque ella tiene un último chiste. ¿Sabes que la diarrea es hereditaria? ¿Qué? Se salió en tus genos. Ok, hay que admitir que este sí estuvo bueno. No todos sonrisas, porque al caer dormidos son despertados por dos extraños que los amenazan con sus armas. Y bueno, con esto termina el episodio. Con Joel y Ellie siendo amenazados por estas dos personas, y sin saber qué será de ellos. Espero que te haya gustado, y si fue así, recuerda dejar tu apoyo. Ahora solo nos queda esperar para el quinto episodio. Aunque no habrá una semana de espera, sino que sale dos días antes de lo programado. Te quiero mucho, HBO. Ahora sí, sin más que decir, te mando un beso en las patas. Bye.